Entro en mi casa muy sola Siento en mi pecho un gran dolor No hay ningún mensaje, revisen mi contestador La cama vacía, me sangra la herida Ya no aguanto un día más No puedo vivir sin ti Porque tú no estás aquí Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Los recuerdos tan bonitos Que juntos viví contigo Dime si no te hago falta Dime si hay alguien contigo Yo lamento molestarte Eres un amor prohibido Te arrepentiré, algo yo inventaré No tengo que ir a buscarte Tengo mucho que contarte Amor, no Yo me siento perdida La soledad me atormenta Soy un barco a la deriva Sin tu compañía Me siento muy sola y perdida La cama vacía, me sangra la herida Ya no aguanto un día más No puedo vivir sin ti Porque tú no estás aquí Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Los recuerdos tan bonitos Que juntos viví contigo Dime si no te hago falta Dime si hay alguien contigo Yo lamento molestarte Eres un amor prohibido Te reconquistaré, algo yo inventaré Yo tengo que ir a buscarte Tengo mucho que contarte Amor, no Yo me siento perdida Me siento como un barco a la deriva Me pierdo en el ocazo sin salida Me siento como un barco a la deriva Me pierdo en el ocazo sin salida Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Fueron tantos momentos que viví contigo Amor, ven te necesito Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido Si estoy muy triste Sola, corazón Regresa, te lo pido Dime por qué tú te has ido Dime si yo te he perdido No fue tiempo perdido, no Total, si me hubieras querido Dime por qué tú te has ido Dime por qué tú te has ido Dime por qué tú te has ido Dime, ay pero dímelo Lo que quieras corazón Ay pero dime Pero que dímelo Dime que tú quieres Dime que tú quieres por favor Ay pero dime Pero dímelo Pero que dímelo Si cuando te fuiste de mí Pensaste que iba a sufrir y ya ves Ay pero dime No, no, no Pero que dímelo Y a ti A ti si te olvido quién soy yo Se te olvidó lo que pasó Ay pero dime Dime Pero que dímelo Por eso Ahora te traigo el mambo Pa' que no baile jugo este Ay pero dime Mano pa' arriba mi gente Pero que dímelo Salsa Ay pero dime Pero que dímelo Camínalo Ay pero dime Yo no sé Ay pero dímelo Ay pero dime Pero que dímelo Dale que Ay pero dime Ay pero dímelo Oye Ay pero dime Pero que dímelo Que aunque lejos estemos tú y yo Yo no sé Pero dímelo Ay pero dime No Pero que dímelo Si en el momento de decirme adiós Cerraste la puerta y todo se acabó Ay pero dime Se acabó Pero que dímelo Dime por qué tú te has ido Dime Si yo te he perdido Ay pero dime Pero que dímelo Música 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 Gracias por ver el video.